Hay un video preparado. Soy un joven cubano. Mi vida ha transcurrido entre las calles, sonidos, historias que cada día hacen parte de la vida en Cuba. Hace algunos años formo parte de un proyecto que no es solo mi trabajo, es mucho más que eso. La Compañía Infantil de Teatro de Cuba, La Colmenita, Embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF. Como parte de este proyecto cultural, educativo e inclusivo, formador de niños, niñas y adolescentes, he tenido la oportunidad de presentar y compartir nuestro proyecto de juego, teatro, valores, en diversos escenarios dentro y fuera de Cuba. Pero no imaginé que algún día estaré en un espacio como este, compartiendo nuestra historia de este modo. Por la oportunidad, quisiera comenzar diciendo gracias. Muchas gracias. En La Colmenita estamos acostumbrados a comunicar a través del teatro, a jugar haciendo teatro, a compartir profundas emociones estudiando, cantando, bailando, cuidándonos juntos dentro y fuera del escenario. Educándonos en valores de solidaridad y no de competencia. Nunca tuvimos grandes pretensiones ni grandes planes de trabajo con marcos lógicos. Solo dimos pasos y las puertas se fueron abriendo ante el testimonio de nuestra obra. La Colmenita es una compañía creada en Cuba, hecho posible en medio de una sociedad donde los niños, niñas y adolescentes están en el centro de las prioridades del país. Me gustaría comenzar compartiendo algunas verdades sobre Cuba que han favorecido nuestro trabajo. Un niño cubano nace en una institución de salud especializada que ofrece sus servicios de manera gratuita. La educación es universal, obligatoria y gratuita en toda la isla, incluyendo zonas montañosas y de peor acceso. El sistema de educación también está integrado por niños con necesidades educativas especiales. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta de múltiples causas. Los niños cubanos viven en una comunidad dentro y fuera de la escuela. El barrio, los vecinos, complementan una familia que también los cuida, sin miedos a peligro alguno. Los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la información promueven mensajes que contribuyen al desarrollo de una sexualidad sana. Cuba tiene instrumentos jurídicos que le permiten enfrentar la trata de personas, la prostitución infantil y la corrupción de menores. La Colmenita, creada el 14 de febrero de 1990, bajo la inspiración de Carlos Alberto Cremata Malberti, su director, asentó sus bases sin otro apoyo que no fuera el de la familia. Hoy, embajadora de buena voluntad de la UNICEF, constituyéndose así como la primera agrupación cubana y primer grupo teatral en el mundo que ostenta dicha distinción. La Colmenita está inspirada en el pensamiento martiano que dice, los niños deberían juntarse, una vez por lo menos a la semana, para ver a quién podrían hacerle un bien todos juntos. Es como la segunda familia, que crecen en ella, pasan el tiempo juntos, niños de diferentes edades, credos, color de piel. Nació para contribuir a la educación ética y estética a través de puestas en escenas de clásicos de la cultura cubana y universal. Fomenta el aprendizaje de diversas manifestaciones artísticas, lo que le convierte en una de las experiencias más reconocidas y legitimadas en el país, como espacio educativo que fomenta y promueve un ser humano conocedor y amante de sus raíces, de su cultura y confiado en las posibilidades de crecer con libertad y plenitud de cada ser humano. La Colmenita llega a todo el público infantil de Cuba, a través de los medios de comunicación social o presentaciones en vivo que pueden ser desde el teatro más importante del país hasta un caserío en una zona montañosa. Trabajamos para el bienestar pleno de nuestros niños, sus habilidades sociales. Más que el espectáculo en sí, lo que importa es el proceso de llegar a este y el efecto de este en sus públicos. Juntos promovemos una cultura de derecho en la infancia y el desarrollo integral en función del bienestar psíquico y físico de los niños, su empoderamiento en tanto a su derecho a expresarse, convirtiéndose en sujetos activos y protagonistas de su propio proceso educativo y de aprendizaje artístico, respetando su derecho a la participación, a buscar y recibir información en todos los espacios, haciéndolos menos vulnerables al maltrato, a la prostitución infantil. De este modo, en el año 2006 se produce el nombramiento de la Colmenita mediante resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública como centro promotor de salud en Cuba. La compañía ha participado en giras internacionales en más de 25 países, recibiendo siempre la mejor crítica de especialistas del teatro y la pedagogía infantil. Con principios de trabajo colmeneros, como hacer el bien y promover la igualdad de los infantes en sus diferencias, se crearon colmenitas en 10 municipios de La Habana y en 9 provincias de 15 que tiene el país, que superan los 1.000 integrantes, todos en edades entre 5 y 14 años. Nuestro proyecto ya se ha convertido en un movimiento y se esparce por otras partes del mundo. Se han fundado colmenitas en Colombia, República Dominicana, México, 21 colmenitas en Venezuela, 15 en El Salvador, 3 en Argentina y 2 en España. La familia es parte protagonista de éste, en la construcción del vestuario, creando guiones, en el tiempo dedicado a acompañar a sus hijos en cada ensayo. La compañía comparte la comprensión de que somos seres humanos sanos si sentimos bienestar físico y espiritual. Con esa perspectiva, podemos estar hablando de niños síndrome Down o con problemas físicos motores, que al tener un espacio de realización se sienten tan bien como los que parecen no tener ninguna dificultad. Así hacemos el bien a esas familias que ven a sus hijos crecer con alegría y olvidar sus dificultades. Motivados por el doctor en medicina y clown norteamericano Patch Adams y siguiendo la filosofía colmenera, creamos movimientos de payasos terapéuticos de La Colmenita, con presencia en hospitales del país, impartiendo talleres a niños pacientes con larga estadía hospitalaria e iniciando un taller de multiplicación y llevando esta experiencia sanadora a países como El Salvador. La Colmenita tiene mucho que aportar al actual momento que vive Cuba y el mundo. Tenemos la potencialidad de entregar afecto, cultura, experiencias de humanismo y solidaridad en cualquier circunstancia. Es deber de La Colmenita seguir haciendo el bien para que los niños que reciban su arte y su alegría estén cada vez más lejos de males que lamentablemente afectan a niños y adultos en todo el mundo como han sido el eje de este encuentro. Esta responsabilidad de salvar y ayudar a crecer la asume la compañía con humildad y sentimientos de vanidad, sin sentimientos de vanidad, por el contrario, dispuesta a aprender e intercambiar con otras experiencias similares del mundo para compartir esfuerzos en este sentido, formando seres humanos con pensamiento propio, conocedores de sus raíces, de sus derechos y orgullosos de su historia y de conciencia futuro que deberán construir. Muchas gracias.